En un bloque anterior, habíamos visto cómo es la preparación del ensilado casi artesanal, utilizando como base el pasto maralfalfa. Siguiendo con el trabajo, el ingeniero zootecnista Joaquín Fernández nos hablará sobre algunos manejos que el productor debe tener en cuenta a la hora de entregar la ración a los animales. No es recomendable dar solamente un tipo de alimento a los animales, no les sirve. Entonces nosotros qué hacemos? El ensilado que preparamos, ya sea de maralfalfa, maíz o maíz y sordo, dedicamos solamente a la cena porque es un alimento, primeramente el maíz es energético, segundo es más fibroso y le satisface al animal y durante el día le damos ya sea heno o plantamos, sembramos avena y en la avena que en invierno sabemos que se mantiene verde, entonces los animales consumen y así le sirve para poder combatir y apalear mejor el invierno. La ración que le damos es más o menos calculamos entre 2 a 3 kilos por cabra del ensilado, la calculamos por recipiente cuántos días nos rinca. Lo más importante para el productor es que tienen que hacer y apogan cuando hay abundancia, en enero, diciembre, cuando hay mucha abundancia y tenés donde poner, tenés que hacer y hay muchas técnicas y alternativas para hacer actualmente. Está el silo bolsa, el silo trinchera, torta, no es necesario hacer excavaciones como te hacen los menonitas sin menosprecer su trabajo, pero podés hacer pequeños para lo que vos vas a usar. Si tenés 5 vacas, podés hacer silo bolsa, que hay muchas formas de hacer de forma casera y guardar en piezas que no se utilizan, depósitos que no se utilizan y poder suministrar de forma individual y así pasar el invierno sin grandes problemas, que es el gran problema que tenemos. Lo que tenemos acá para la cantidad de animales menores, porque lo que tenemos es el granado menor, si basta. ¿Por qué? Porque primeramente las cabras comen cualquier cosa, el pasto sea cultivado o natural, ellos comen sin problema. Segundo, nuestros animales no salen al campo, se quedan estabulados, entonces nosotros le traemos al animal, le damos el reposo necesario a la pastura, le hacemos un manejo a la pastura, es como hacer la rotación de los animales, la rotación de potreros. Nosotros les damos el descanso, cortamos con máquina, traemos a los animales el pasto, la comida, viene al animal, no es que el animal va a la comida, entonces le damos ese alimento y le dejamos reposar al lugar. La mar alfalfa, nosotros tenemos las parcelas destinadas para él, para ello es lo que sí abasta y sobra para nuestra producción. Y si hacemos la fertilización adecuada, el manejo adecuado, podemos inclusive darnos el lujo de preparar ensilado como para vender. Con los balanceados Indemix, tenés los mejores alimentos para tus animales, con variedades para equinos, bovinos, cerdos, aves y conejos. Dale lo más saludable a tus animales, dale Indemix. Encontranos en las mejores veterinarias y puntos de venta de Indega S.A. Son varios los pasos que debemos realizar para iniciar la producción porcina. Pero es importante saber que existen prioridades que deben seguirse puntualmente para lograr el éxito de la empresa productora de cerdos. Primero, será necesario construir las instalaciones para albergar a los cerdos. Segundo, comprar las materias primas para preparar el balanceado en cantidad suficiente para el número de cerdos que se desea producir. Tercero, contratar al personal que se encargará del cuidado de los animales. Y por último, comprar los cerdos. Si se omite algunas de estas etapas, pueden surgir inconvenientes que complicarán la actividad en la empresa. Plastiagro, una empresa pionera en plasticultura en Paraguay. Buscamos la mejor relación, beneficio, costo para el horticultor. Ofreciéndole una línea de productos de reconocida calidad, con la ética comercial que nos caracteriza. Las marcas que permiten a Plastiagro ofrecer soluciones al productor. Ketquila, Pandia, Marienberg, Nortene, Sustrin, Koda, Cristal. Contamos con asistencia técnica pre y post-denta. Contactos al 0981-349-192. Plastiagro. Plastiagro. Actualizate y disfrutad del verdadero Pantano Limón. Con la nueva mate Hierba Pantano Limón, que combina las propiedades naturales del cedrón capillí, cocún, hierba de lucero, menta piperita y un toque de limón, Hierba Mate Indega Pantano Limón, dale un refresco a tu teléfono. Y de esta forma, llegamos al final de una edición más de ABC Rural. Esperando que haya sido del agrado de todos ustedes y convencidos de que el agronegocio mueve al Paraguay, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!